Vamos a ver rápidamente la curva o bucle de flujo-volumen. Esto lo vimos en el video anterior de manera súper extensa. Ahorita nada más va a ser de verdad un súper repaso. Entonces, aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las 10. En el eje de las 10 tenemos flujo, en el eje de las X tenemos volumen. Ya sabemos que si aumenta el volumen, tenemos que ir hacia la izquierda. Y digamos, por arriba del eje de las X tenemos lo que es la expiración. Por abajo del eje de las X tenemos lo que es la expiración. Entonces vamos a poner, digamos, aquí está 1.2 litros, aquí va a estar 5.8 litros. Esto es 5.8 litros. Vamos a pedirle al paciente que saque todo el aire. Entonces, ya sacó todo el aire. Paso uno, saca todo el aire el paciente. O sea, todo el aire que pueda sacar. Saca todo el aire que pueda sacar. Obviamente nos vamos a quedar con un aire en el pulmón. Y ese aire es el volumen residual, que equivale a 1.2 litros. Entonces empezamos aquí. Aquí está el pulmón del paciente. Le dijimos al paciente que expirara, que sacara todo el aire que pueda. Y nada más nos quedamos con el volumen residual, que es 1.2 litros. Le vamos a decir al paciente que inspire hasta que su pulmón esté lleno de aire. Y va a inspirar. Entonces, esto va a ser así. Su pulmón ahora va a tener en lugar de 1.2 litros de aire, ahora va a tener 5.8 litros de aire. 5.8 litros de aire. Pasamos de 1.2 a 5.8. Y esta curva quiere decir que la velocidad a la que el paciente inspiró fue cambiando. Entonces el paciente inspira y va aumentando la velocidad a la que inspira. Bien, aquí una regla, vamos a poner una regla. Si el flujo o la velocidad aumenta, vamos para abajo. Si es que estamos por debajo del eje de las X. Si es que estamos por arriba del eje de las X y el flujo aumenta, vamos hacia arriba. En este caso dijimos, el paciente cuando empieza a inspirar, cuando empieza a inspirar, va aumentando la velocidad a la que inspira. Aumenta la velocidad a la que inspira. Entonces vamos hacia abajo. Así. Aumenta la velocidad a la que inspira. Y va aumentando el volumen de aire que va entrando al pulmón. Y luego el paciente sigue inspirando. Sigue metiendo volumen. O sea, seguimos yendo para su izquierda. O sea, para mi derecha, para su izquierda. Y ahora la velocidad a la que inspira ya va disminuyendo. Entonces si ven, voy a inspirar lo más que pueda. Y cuando empiece a inspirar, voy ganando velocidad a la que inspira. Y luego voy perdiendo velocidad, aunque sigo inspirando. Ya al final ya es muy difícil seguir inspirando. Entonces esto es lo que hace el paciente. Mete aire. Mete aire primero a una velocidad que va aumentando. Y luego sigue metiendo aire, pero la velocidad a la que mete aire va disminuyendo. Esto, así es como interpretamos esta parte de la gráfica. Que es la parte de la inspiración. Inspiración. Vamos con la parte de la inspiración. Este es así. Entonces, este es igual al paciente. Ya una vez que inspiró lo más que puede, que tiene 5.8 litros de aire en su pulmón. Le vamos a decir que saque todo el aire que pueda sacar. Obviamente no va a poder sacar el volumen residual. Pero le vamos a decir que saque todo el aire. Que expire y que saque todo el aire. Así, lo más rápido que pueda. Va a sacar el aire. Entonces, saca el aire. Vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque si está sacando aire, vamos a tener menos aire en el pulmón. Menos aire es para la derecha. Para su derecha. Para mi izquierda. Para su derecha. Y la velocidad a la que empieza a expirar, al principio va aumentando. Pero luego va disminuyendo. Si expiro, primero van a ver como la velocidad a la que voy expirando, a la que voy sacando el aire, va aumentando. Pero luego va a seguir sacando aire y a una velocidad mucho menor. Ya al final ya sacó aire a una velocidad mucho menor que con la que fui sacando el aire. Entonces aquí igual, el paciente saca aire, saca aire y la velocidad a la que saca aire va a ir aumentando. Pero hay un punto en donde el paciente va a seguir sacando aire. O sea, va a seguir avanzando para allá. Pero ya la velocidad a la que lo saca va disminuyendo. Entonces, por eso bajamos y nos vamos hacia allá. Y así es como interpretamos la curva de flujo volumen o el bucle de flujo volumen. O lo que en inglés se llama, se llama loop. Un loop de flujo volumen. Loop of flow volume. Loop de flujo volumen. Ahora vamos a ver ciertos parámetros. Fijimos, este punto de aquí, en donde empieza la gráfica. Este de aquí es el volumen residual. Volumen residual. Este de aquí, esta es la capacidad total del pulmón. Capacidad total del pulmón. Total del pulmón. Esto lo vamos a ver en el video anterior. Y de aquí, de aquí, digamos más o menos acá. Esto va a ser. Esto va a ser. Bien.